Noticias del Táchira Aquí estamos firmando, en este momento ya hemos firmado el tabulador de sueldos del personal de libre nombramiento y remoción de los cargos. Aquí está firmado, ya están dadas las instrucciones para que se pague de manera inmediata este viernes. Aquí también está el tabulador general de salario de obrero, de inscripción, supervisor, calificado o no calificado, de toda la gobernación. Ha aprobado, ha aprobado el tabulador por escala de funcionarios y funcionarias públicas en fijos administrativos de aumento para el 1 de julio, del nivel 1 al nivel 7. Personal administrativo bachiller, personal administrativo técnico o superior universitario y personal administrativo profesional universitario. Aquí está el personal artístico y cultural, adscrito a la Dirección de Cultura también, ¿no? Está el tabulador de funcionarios artísticos y docentes de la Dirección de Cultura. Ha aprobado también el pago. Vamos ahorita a firmar el tabulador de sodio personal contratado, que es el que me falta. Aquí está de una vez, cúmplase. Aquí está firmado, ya están listos. Todo el mundo a cobrar, todo el mundo a cobrar, porque ustedes se lo merecen, es una obligación. Noticias del Táchira.